Nadia Nadine nació en Afganistán. Su padre fue asesinado por los talibanes cuando ella tenía 11 años y su familia huyó a Dinamarca en la parte trasera de un camión. Nadia pudo haber culpado a la vida de su cruel destino, pero al contrario decidió esforzarse y ahora es una destacada futbolista profesional que ya representó a la selección danesa en 99 ocasiones jugando en 4 países, Dinamarca, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y 7 equipos en los que están el Manchester City y Paris Saint Germain. Lleva 38 goles marcados. A sus 34 años se acaban de doctorar en medicina con una especialidad en cirugía plástica. Habla 11 idiomas, entre ellos el alemán, francés y sueco y está en la lista Forbes entre las mujeres más poderosas en los deportes internacionales. Si quieres mostrarle a tu hijo un modelo a seguir, muéstrales a Nadia Nadine.